La Universidad del Magdalena recibió la visita del director ejecutivo de la fundación DECA-KIM, una organización estadounidense que trabaja de la mano de la alma mater en diversos pilares de desarrollo y con la cual en esta ocasión se firmó un convenio marco para seguir trabajando por el bienestar de los magdaleneses. La Universidad del Magdalena recibió la visita del director ejecutivo de la fundación DECA-KIM. de jóvenes como yo de bajos recursos que provenimos de los municipios y que quizás vemos lejana la esperanza de acceder a la educación superior en una universidad acreditada de alta calidad como la Universidad del Magdalena. Y romper aquellas brechas que hay en los municipios ya que son muy pocos los estudiantes que tienen la oportunidad de formarse y capacitarse como profesionales. Una apuesta clave de la alianza es la participación de la fundación en el programa Talento Magdalena que lidera la alma mater, por lo que la visita fue propicia para que el Mr. Don Koo King, director ejecutivo, escuchara las experiencias de los jóvenes beneficiarios en aras de ampliar la cobertura de la iniciativa en el departamento. Esto es consecuencia de un trabajo de visibilización internacional que viene haciendo la institución como consecuencia de las diferentes estrategias, metas trazadas en el plan de acción del gobierno institucional, en el plan de desarrollo. Esta internacionalización ha permitido iniciar contactos muy importantes. Ha sido una experiencia provechosa y enriquecedora debido a que podemos interactuar con personas extranjeras donde nos imparten un conocimiento bastante amplio para que puedan aportar al crecimiento del programa para poder beneficiar a muchísimos jóvenes como yo de una maleta llena de sueños que esperan materializar. Universidad del Magdalena, aún más influyente e innovadora.